hola y buenas a todos aquí x89 comentando y hoy tenemos un partido importantísimo contamos con el state warriors vamos a pedir jugada para mis carteles que está inspirado está muy bien definido estoy solo completamente solo triple defendido muy bien de nuevo ahí estoy solo de nuevo todo triple auto triple o dos carteles que está siendo muy efectiva de momento y va bien ahí va bien de nuevo defendido con dos contra uno me vuelvo a quedar solo otro triplazo la pasa y la voy a jugar ahí otro triple de dentro triplazo me quedo solo me la juego triple auto triple toma robinson me la pasa muy bien rápidamente ahí ahí va Vince Carter me quedo solo totalmente solo auto triple no me presiona dentro para mí quedan dos segundos una de posesión me la voy a tener que jugar triplazo me la juego triplazo y supero mi récord personal me la juego de tres triplazo de la NBA un menudo triplazo ahí que me he jugado juego el triple otro triplazo no hay quien me pare tengo que la NBA hoy me la juego de tres triplazo madre mía que manera de aumentar el récord 14 triples ya 50 puntazos 15 asistencia que partido que partidazo esto se va a acabar ya todo el estadio que ha gritado durante todo este tiempo cánticos de MVP MVP Así que un gran fin no la歲 fleboki happy 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 happy12 making dare aquí